Y bueno, les comentaba yo que son muchos los mitos, pero también es que tenemos el honor de que sean muchas las preguntas que nos han enviado, por lo que recibimos sus preguntas a través de pregunta arroba robertamedina.com, a través de nuestro correo SS, pregunta arroba robertamedina.com, a través de Facebook en Sexo con Roberta, búscanos, danos me gusta y comparte la página, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. La primera pregunta de hoy es, ¿tener sexo anal trae alguna consecuencia de daño interno en el cuerpo? Pues bueno, si lo haces de la manera, podríamos decir, correcta, y esto lo entrecomillo, pero creo que en las relaciones anales sí hay ciertas cosas que tienes que tener presente y hacer obligatoriamente, ¿no? Una de ellas es recordar siempre que el ano no lubrica, entonces necesitas utilizar un lubricante, preferentemente base a agua, para que puedas ayudar a que se dé el proceso básico, ¿no? De resbalar dos con protección. Recuerda que hay bacterias que viven en el área anal y que no es importante, necesario, ni útil que emigres a otro lugar, tanto a la uretra de él como a, pues posteriormente, no sé, de la vagina o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre con protección. Y la otra es, recuerda que la forma en la que está hecho, pues bueno, obviamente está diseñado para retener, ¿no? Entonces, hay que actuar en forma contraria de eso, entonces es irlo estimulando, ir haciendo masaje hacia un lado, ir introduciendo un dedo, haciéndolo un poco más amplio, utilizar lubricante, utilizar el condón, y todo esto va a favorecer que entonces ya esté más dispuesto, siempre y cuando tú hayas decidido hacerlo y quieras participar de esto, y por supuesto sea un ambiente en el que se encuentren relajados para ello. Si esto sucede de esta forma, podríamos decir que no hay daños al cuerpo. Sin embargo, cuando no hay una dilatación correcta, pues por supuesto que puede haber desgarros, puede ser doloroso, cuando no hay protección puede favorecerse alguna infección, y también cuando no hay lubricación, pues bueno, puede ser mayor la fricción y también alguna rasgadura o algo, ¿no? Entonces es importante atender a todo esto porque, pues bueno, son cosas que tu cuerpo necesita para que pueda ser una actividad placentera y no algo, pues bueno, doloroso o que se sufra, ¿no? Así es, tomar las medidas necesarias y sobre todo de higiene, Roberta, que sabemos que es un área muy, muy delicada el ano. Tenemos una pregunta de un hombre. Tengo una pareja, llevamos más de ocho meses teniendo relaciones sexuales. Ella tiene 27 años y nunca había estado con nadie, nunca ha tenido un orgasmo. No, somos muy activos y a veces hasta estamos más de 30 minutos y nada. En algunos casos ella me dice que está a punto de determinar y nada. Yo tengo más experiencia y le digo que debe de poner de su parte mentalmente. La acaricio, la toco, la beso, le hago sexo oral, la muerdo, hacemos varias posiciones y nunca alcanzo a que ella tenga un orgasmo. Me pide más y más. Algunas veces quiere hacerlo hasta cinco veces por día y en algunos casos no puedo con ese ritmo. Eso sucede porque ella no llega a su máximo placer. Quiero que tanto yo como ella podamos disfrutar y satisfacernos. Antes de conocerla, nunca había tenido ese problema con mis parejas anteriores. Sí alcanzaba a complacerlas. Bueno, de repente, digo, queremos hacer una aclaración. Es muy difícil poder decir algo totalmente acertado porque solamente tenemos este texto que, aunque agradezco mucho que sea lo suficientemente amplio, bueno, no me da otros elementos que yo requiero para poder decirte algo. Sin embargo, de repente me suena como que esto ya es una situación, híjole, como de mucha demanda. O sea, ella quiere más y tú quieres asegurarte que ella tenga un orgasmo y, bueno, no sé, como que ella de repente, no sé si es por el hecho de disfrutar el encuentro erótico o porque estén persiguiendo consistentemente este orgasmo. Entonces, la mejor forma de asustar, de espantar y de alejarse de un orgasmo es perseguirlo, literalmente. O sea, hay que disfrutar todo lo anterior, todas las experiencias, todas las sensaciones para poder finalmente llegar al orgasmo. Si este ya se convirtió en un tema para los dos, más se están alejando. Esto y la frecuencia no tiene que ver con que tenga un orgasmo. O sea, tampoco es como que va a tener un orgasmo y ya no va a querer sexo en cinco días. O sea, cada quien tiene un ritmo diferente. Si esto es algo que ella apenas está conociendo, requiere conocer su cuerpo y requerimos saber siquiera algunas cosas como de si estaba segura, si se siente cómoda, si le gusta la estimulación que le estás haciendo, cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta como mujer y que a veces, aunque nos damos cuenta, nos es difícil expresar. Entonces, quizá un poco más de comunicación, de platicar, de jugar, de fantasear, de preparar esos encuentros eróticos, pueda ayudarles a que hagan cosas más placenteras para los dos, más que estar haciendo más de lo mismo, que esto ya lo tienen comprobado, que no les está funcionando. Aquí yo sugiero que los dos acudan a terapia y buscan la ayuda, es lo más ideal, porque finalmente esto, como lo comentas tú, lo único que está haciendo es alejarlos y que no tengan la apertura de que puedan tener esos encuentros eróticos, porque finalmente ni uno ni el otro se siente satisfecho y lo único que van a hacer es bloquear esta parte y no van a querer estar juntos. Entonces, yo sugiero que vayan a terapia, están muy a tiempo, aparte de que te da algún contexto, pero faltan muchos elementos para poder tú de alguna manera empezar a trabajar con ellos, pues sí es importante que lo retomen. Y mi sugerencia también sería que sea un terapeuta sexual para que tenga estas habilidades de entrenamiento que requieres para poder atender ese tema. Nuestro teléfono es el 681-1993. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.